¡Eh, mira! Jim ha escapado. ¿Ya han aclarado esa chorrada de pirata de la nieve? No exactamente. Braddock me ayudó a escapar. Tiene un plan. Dice que tenéis que escapar hacia Estación Delta rapidito y en silencio. Que corre la voz, ¿ok? Un momento, Jim. Tú no estás retirándote hacia Delta. Si hay bulla, quiero participar. El plan no es rebelarse abiertamente contra mercenarios entrenados. Evitemos que corra la sangre si podemos. Id todos hacia Delta y allí nos veremos. Me iban a matar. No lo entiendo. Después de todo lo que hice. Sí, la cagaste. No eres familia. Jim, ¿qué demonios pasa? ¿A quién están disparando? A mí. Cúbrete. Braddock quiere que vayáis todos a Estación Delta. No hasta que tú estés a salvo. ¡Hijos de perros! ¿Os vais a arrepentir del día en el que os cruzasteis con nosotros? Nevek abandonó la última colonia que hubo aquí y harán lo mismo con nosotros. La gente de Khoronis ha luchado para sobrevivir, no para rendirse ante estos cerdos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Hola, Jim. ¿Has venido a salvarme? Solo un poquito. ¿Estás bien? No sé. Me siento rara. Te han drogado. Se te pasará. Escucha, tenemos que huir. ¿Puedes correr? No lo sé. ¿Qué le han dado? Sodio. Algo malo. ¿Puedes vigilarla? Pues claro, nene. Tú sigues repartiendo leña. Gracias, Verdi. En cuanto sea posible, dirigíos hacia Estación Delta. Phil ya está libre. ¿Ahora qué? Esto es un puto caos. Tumeca. Lo necesitamos para el siguiente paso. Hay muchos Charlies entre mí y Gertie. Pues pasamos a la fase 3. Mayday, Mayday. Coronis está siendo atacada por piratas de la nieve. Todas las unidades de Nenevek a Coronis. Repito, todas las tropas de Nenevek a la nave Coronis. ¡Maldita! ¡Maldita! Vale, ahora lleva tu meca al exterior del precipicio Tenemos un trabajito Espero que todos los hombres de Aizenberg se estén concentrando en colonies o en el crucero de neve que está acoplado Hay que actuar rápido antes de que se vuelan las trampas No sé jefe, incluso con el elemento sorpresa no tenemos hombres para un ataque frontal Lo sé Jim, por eso vamos a hacer la operación en plan furtivo He colocado explosivos en los puntos estructurales que estabilizan Coronis Si se viene abajo, se trae consigo al crucero, a Aizenberg y a todo el maldito ejército de neve ¿Lo dices en serio? Tanto esfuerzo para evitar que Coronis caiga al barranco y ahora la vamos a hundir a propósito Es la única manera de salvar a la tripulación y a los supervivientes de la primera colonia Pero primero, has de destruir los anclajes Esto me parece una locura jefe Escucha Jim, no hay futuro para Coronis Intuí claramente lo que pasará cuando guíais a Aizenberg pasear a la chica pirata de las nieves Frente a nuestras narices ¿No ves que han sacrificado tantas vidas para proteger sus secretos? Mis hombres no significan nada para ellos Solo más testigos a los que eliminar Si no puedo daros nada más, os daré una oportunidad para luchar Vale, ya está, todos destruidos Buen trabajo Jim, ahora toma el elevador hasta Delta y asegúrate de que todos están a salvo Un momento, ¿aún no estás en Delta? Te veo allí, ¿verdad Phil? Jim, no te culpes por nada de esto ¿Hiciste bien en escondernos de mí? Yo no habría podido protegerlos Ni siquiera pude proteger a Bonnie Jamás podré compensar tanta pérdida Pero hay algo que puedo hacer ¿De qué estás hablando Phil? Tú reúnete conmigo en Delta y ya lo hablamos todo ¿Phil? Braddock, ¿me recibes? Jefe, ¿qué está pasando? Braddock, ¿dónde estás? Estoy donde debo estar Braddock, ¿qué es lo que...? Rey pescador, las tropas se han reunido en Koronis según sus órdenes, pero aquí no hay nadie ¿Qué? Yo no he dado esa orden ¡Salid de ahí, me oís! ¡Fuera de ahí! Perdonadme ¡Fuera de ahí! Y Braddock, ¿dónde está el vieja ales? Se hundió con la nave ¿Qué? ¿Por qué? Era un señuelo Los atrajo al interior Las tropas de Nebeck han muerto Los ha salvado Joder, Braddock, ¿por qué lo has hecho? ¿Tenías que mentirme una vez más? ¿Cómo vas a proteger a mi familia ahora? Jim ¿Qué sí? ¿Qué sí? Sorpresa ¿Cómo? ¿Cómo? Braddock Movió cielo y tierra para rogar que Eisenberg los dejara libres Le dieron una opción y ella insistió en venir aquí Yo mismo tuve que interceptar la cápsula Me alegro de que al menos un plan haya funcionado ¿Dónde está el pequeñejo? En la oruga de nieve, aún aturdido por el viaje Ni siquiera me va a reconocer Mira, Gracie Este lugar no es seguro No deberías... Ahora estamos juntos y así seguiremos Nos enfrentaremos a lo que sea juntos Sin mirar atrás Tengo tanto que contarte ¡Peyton! ¡Peyton! Doctor, espera El coronel Eisenberg sigue libre Sabe todo cerca de Nushi Y se dirige allí Tiene un mecha de combate Y mi prototipo mejorado ¿Cómo? El enloquecedor de Aikrid Malas noticias Cree que podrá controlar a los Aikrid Resonando la señal a través de Nushi Para influenciar a las bestias de todo el planeta Pero eso es imposible ¿Verdad? Seguramente No sabrá usar todas las frecuencias Pero probando Aprenderá lo suficiente como para matarnos Y ahora me voy a desmayar Gail, mira Volved al repetidor y voladlo ¿Lo dices en serio? Este lugar es nuestro ahora Si no detengo a Eisenberg Llamará para que vengan refuerzos Daos prisa Hogar, dulce hogar Vuelva junto a mí Siempre No hay No hay ¡Gracias!